Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que en compase darles la bienvenida a otro video tutorial sobre YALUX EVO. Bien, en el anterior video conocimos lo nuevo de esta versión en cuanto a la iluminación de emergencia, en este vamos a ver que otras novedades tiene YALUX EVO 10. Antes de comenzar, comentarles que YAL lanzó una actualización de esta versión con corrección de errores el pasado 15 de octubre y es la que utilizaremos a partir de este video. Entonces, como primer cambio, notamos que han oscurecido los colores de la apariencia del programa y también el blanco en las letras resalta un poco más. La segunda novedad la encontramos en las curvas de distribución luminosa. Anteriormente estas curvas se representaban en forma de gráfica tridimensional de color amarillo. Ahora, cambio su color azul celeste, dentro de ella aparece la representación del plano longitudinal en rojo, el transversal en la misma tonalidad azul pero un poco más oscuro. Y si nos movemos a la vista de planta, podemos ver cada plano representado. Ok, continuamos. El próximo cambio está relacionado con la orientación de los proyectores. Si vieron el video sobre cómo calcular los niveles de iluminación en el parque, notaron que cuando terminábamos de orientar el proyector, era que conocíamos su ángulo de inclinación. Y esta versión tiene como cambio, que en la medida que lo estemos rodando, conoceremos el ángulo en que se encuentra. Bien, seguimos y pasamos a otra mejora. RGB en Dialux Evo. ¿Por qué leamos mejora y no novedad? ¿Por qué esta opción de RGB en las luminarias? Ya estaba disponible en Dialux Evo. En esta nueva versión, cambiaron el orden y mejoraron el reconocimiento del control de cada luz. Anteriormente, estos colores estaban organizados de izquierda a derecha, azul, verde y rojo. Ahora, están organizados como sus siglas lo indican, RGB y en las barras de atenuación. Está representada cada luz por su color. Ok, nos movemos a documentación. Y en el apartado plano de situación de luminarias. Seleccionamos la segunda página. A la derecha, en alternativas de layout. Tenemos otra novedad. La tercera alternativa. Nos muestra una página más compacta. Que solo contiene una pequeña descripción de la luminaria utilizada. Y la tabla con las coordenadas de ubicación de cada luminaria. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, vimos lo que nos faltaba en cuanto a lo nuevo de Dialux Evo 10. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que tú les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!